Taiwán en el mapa mundial se sitúa en Asia Superficie de Taiwán 35.980 kilómetros cuadrados Población de Taiwán 24 millones Mapa de las 23 provincias de China China considera a Taiwán como una de sus 23 provincias En la práctica actúa como un país independiente con moneda y ejército propio Países más próximos a Taiwán La capital de Taiwán, Taipei Bandera de Taiwán En Taiwán se fabrican buena parte de las computadoras de las principales marcas del mundo La capital de Taiwán La capital de Taiwán La capital de Taiwán La capital de Taiwán Puede de la capital de Taiwán